Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos. Con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público. Hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12. ¿Qué grado de auto? No le quedó uno 30, ¿le cambiaron el reloj de nuevo? Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí, bueno. Sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes, por favor. Completamente, ahorita voy a pedir... Ha sido muy breve. Ahora voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maínez 10 segundos. La bolsa de tiempo, la candidata del PRI, se las quiere robar. Y ya le pusieron 5, ¿eh? Bueno. Se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata de ahí. Aquí está la presidenta de ahí. 53 segundos es lo que te... ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente. No, Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio, de todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. De impunidad. Absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso. Y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheva. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariana Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN, sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia, con Eugenio que acaba de salir de la cárcel. Claudia, no te equivoques, tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. También una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres. Por cierto, el día que se votó en el Senado, usted faltó a la sesión. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico. El mayor nivel de empleo formal en la historia de México. El mayor incremento salarial al salario mínimo. Y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México. Las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos. Nos cobijará en unidad. Nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Finalmente yo lo que quiero es dar las gracias, dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas.